Y en el área de TAF, las autoridades alertan a la población ante el reciente robo de generadores. El llamado, hecho en la cuenta de Facebook del Departamento de Policía de TAF, le pide a los residentes que tengan mucho cuidado y protejan sus generadores. Para reportar un robo, puede llamar al número 361-364-9655.